Sí, la verdad que es un día muy especial este día, porque lo trae muchos recuerdos y más que todo recuerdo al héroe, el día del héroe de Malvinas hoy, así que estamos contentos por un año más, que la vida nos ha dado la oportunidad de estar vivo y contarlo. Y agradecerle a los otros veteranos de guerra que quedaron en Malvinas por haber luchado por la patria. ¿Cómo se sienten hoy en día incluidos? ¿Se sienten que son ayudados por las autoridades políticas, la gente que los reconoce? Sí, últimamente estamos siendo ayudados psicológicamente y materialmente también, así que no todo lo que esperamos, pero mejor que antes estábamos, mejor que antes, hace 10, 15 años atrás. ¿Qué le dice a la gente que por allí desconoce de esta historia y que en definitiva se toman estos días para descansar y no para darle la verdadera importancia que le debería dar? Sí, yo creo que este sería para todo el país, para toda la gente sería un día inolvidable, donde la gente tendría que estar en las calles apoyándolo a nosotros que estamos aquí ahora. Y es un día especial porque los que están en el cementerio inglese son los que también lucharon y ellos también quisieran estar como nosotros aquí. Yo creo que sería un día especial para todos los argentinos si ellos tuvieran el conocimiento, realmente el sufrimiento que uno ha tenido en combate.